En esta oportunidad, el objetivo es trabajar en lo que vendría a ser el taller de herramientas contables. Básicamente, este es un taller que tiene, sobre todo, conocimientos básicos acerca de la contabilidad. Ustedes estarán enterados que, bueno, estos son temas un poco más complejos, pero la idea es que entiendan básicamente qué es un flujo de caja, cuáles son los ratios principales financieros. Siempre es bueno el conocimiento, pero nosotros tenemos contadores que son los que hacen efectivamente el flujo de caja, los estados financieros, que hacen de repente los cálculos de ratios, pero uno tiene que saber también en qué consisten y cuáles son los conceptos básicos atrás de ellos, qué es lo que los fundamentan. En el caso del flujo de caja, vamos a tocar cuatro puntos. El flujo de caja, los estados financieros, los ratios financieros y un simulador financiero que tiene PromPerú a disposición de ustedes y que vamos a observar rápidamente en su página web. El primer punto es el flujo de caja. Esto es, digamos, que el elemento más básico de lo que vienen a ser los estados financieros. Básicamente, lo que permite es verificar lo que es la liquidez de la empresa, lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio, para conocer rápidamente cuál es justamente la liquidez, cuánto en líquido tenemos en nuestro negocio. Y es información clave, como bien se dice en la diapositiva, para ver en corto plazo de cuánto disponemos y hacer una toma de decisión rápida. Básicamente, qué elementos de información te da, cuánto tienes, por ejemplo, disponible y cuánto en ese sentido deberías de solicitar de crédito, cuánto es factible otorgar a crédito, si es que es un negocio que trabaja con créditos que conceden a sus clientes, cuánto tengo disponible para pagar deudas de corto plazo, o si efectivamente tengo que solicitar una línea de crédito extra, si necesito pedir refinanciamiento, también me permite ver cuánto tengo disponible como capital de trabajo, cuánto tengo disponible para hacer operaciones de corto plazo, cuánto tengo también disponible para invertir y cuánto voy a requerir también para solicitar inversiones de terceros. El flujo de caja, en realidad, es bastante simple. Está compuesto por lo que vendrían a ser los ingresos. Es el resultado, normalmente, la comercialización del bien o servicio que estamos produciendo. Se genera a partir de la fórmula de la multiplicación de precio por cantidad. Otro elemento que forma parte del flujo de caja es la inversión, que es el monto, el dinero, capital que requerimos para poner en marcha el negocio. Esto es normalmente lo que se denomina el año cero del negocio. O también por las reinversiones, cuando requerimos hacer modificaciones al negocio, negocio, modificaciones a veces de infraestructura, reequipamiento. ¿No? No, no es necesario así. Sí, gracias. Reequipamiento, esas son las reinversiones. Va a depender mucho la inversión y la reinversión de la modalidad de negocio. Los costos, bueno, son el valor económico de los factores de producción. Normalmente en costos tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que se dan independientemente de si producimos o no producimos. Son costos que están presentes siempre, como por ejemplo los pagos de alquileres, luz, agua, gastos administrativos vinculados a personal administrativo que tenemos que realizar, produzcamos o no. Los costos variables sí están vinculados a costos de producción. Es decir, aquello que está relacionado directamente con la fabricación del servicio o con el proceso que determina brindar un servicio. Como ya son directamente los operarios, los salarios de los operarios, insumos, materiales. Capital de recursos, capital de trabajo son los recursos que requiere el negocio para operar. Este concepto a veces puede ser un poco confuso y algunas veces se confunde con inversión. El capital de trabajo viene a ser lo que tú necesitas para operar el negocio mientras se generan los ingresos. Uno produce, pasa un tiempo mientras se realiza la venta, ya sea del producto o del servicio, y el momento en el que se generan ingresos. Pero entre el momento en que yo comienzo a producir y el momento en que se generan ingresos, ingresos, hay gastos que se producen, hay costos que uno tiene que gestionar y manejar. El capital de trabajo es el monto que uno separa del negocio justamente para cubrir esos costos y esos gastos mientras se generan los ingresos. Y bueno, la ganancia ya son los ingresos menos los costos. Un modelo de flujo de caja básico está compuesto justamente por una tabla de este tipo. Los ingresos, los egresos que son los costos variables, los costos fijos, el capital de trabajo, la inversión, y la ganancia que es el ingreso menos los egresos. En realidad, como les decía, el flujo de caja no es nada complejo. De repente lo más complejo es identificar cuáles son los ingresos que deben formar parte del flujo de caja, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, qué es el capital de trabajo y qué categorizamos como inversión o reinversión. Normalmente un flujo de caja también se hace dependiendo de, la temporalidad del flujo de caja depende mucho de la naturaleza del negocio. Mientras la generación de ingresos es más rápida, el flujo de caja probablemente se componga por meses o mientras, si es una modalidad, digamos, mediana de generación de ingresos, normalmente el flujo de caja se trabaja cinco años. Mientras más complejo es el negocio, implica más infraestructura y la recuperación del dinero y del capital es más prolongada, los flujos de caja se hacen de cinco años hacia arriba. Entonces, sí me gustaría más bien hacer esto un poco más práctico y más bien escuchar de ustedes qué dudas o qué temas han tenido, de repente en problemas con el tema del flujo de caja, para más bien poder resolverlos en este momento. No sé si hasta acá tienen alguna consulta o me pudieran dar más bien ejemplos de sus propios negocios que quisieran que toquemos en este espacio. Buenos días. Usted habla de cómo identificar un ingreso, si me hago un préstamo del banco, el promedio de ellos para pagarles al mes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mis ventas demoran? Ya, los préstamos por banco no se consideran ingresos que van en el estado de flujo de caja. En el flujo de caja van básicamente los ingresos generados por la operación del negocio, lo que resulta de las ventas, de la comercialización. Los préstamos o los ingresos financieros van dentro del balance general, dentro de la parte de pasivos. Te digo que en tu flujo tienes que considerar también todos los pagos que tienes que realizar. Sí. No solamente los costos, bueno, puede estar dentro de los costos fijos, ¿no? Exacto, sí. ¿En qué pago está peganzando específicamente? ¿Qué se le viene a la mente? No, no, como el señor dijo, préstamos, tienes que considerar también la cuota del préstamo. Ah, pago de préstamo. Lo que pasa es que el señor mencionó como ingreso. Como ingreso no ingresa, es decir, lo que tú recibes, el flujo que tú recibes de dinero por un préstamo no va como ingreso en el flujo de caja. No, claro, solamente el flujo te ayudaría para determinar si es que vas a necesitar o no pedir. Pedir préstamo. Pedir préstamo. Exacto. Buenos días. ¿Qué estrategia financiera, digamos, usted podría recomendar a nivel general en el caso de que en alguna empresa se presente un flujo de caja en un determinado mes, un resultado negativo, no es decir, una pérdida? A ver, como les mencioné, el flujo de caja no solamente se ve mensual, sino se ve por un periodo de tiempo. Entonces, y este periodo de tiempo va a depender mucho de la naturaleza del negocio. Entonces, que un flujo de caja parezca negativo un mes no necesariamente es pernicioso, no necesariamente tiene que verse como algo malo. Puede ser que sea un mes donde justamente ha habido una inversión fuerte o una reinversión fuerte, que eso es lo que lleva a que en ese momento en específico salga negativo, pero es porque en los meses siguientes probablemente el negocio se recupere justamente a partir de esa inversión. Justamente por eso, lo que hay son dos indicadores que se le aplican al flujo de caja, que es el TIR y el valor actual neto. Si el valor actual neto te sale mayor a cero, indica que tienes un negocio que va por lo menos a recuperar el capital y la TIR tiene que ser mayor a la tasa de interés. Entonces, estos son ya conceptos un poco más, no sé si acá hay Excel. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Lo importante, como les digo, es que a estos indicadores les salga positivo. Un negocio a veces puede ser fluctuante. Lo que sí tendrías que verificar, si te sale negativo para un mes, es justamente, de repente, los compromisos de pago que tienes en ese momento. Mirándolo en el tiempo, puede ser que no sea, como les digo, malo tener un mes malo o un año malo. Es a veces parte del proceso. Pero en el corto plazo lo que tienes que fijarte es que si se sale negativo y tienes deudas que pagar, deudas por vencer en ese periodo específico de tiempo, ahí sí tendrías que pedir, de repente, un crédito, un préstamo o un financiamiento para cumplir con tus compromisos. Pero normalmente un flujo de caja en el tiempo tiene, digamos, periodo cero, uno, dos. Vamos a mirarlo como si estos fueran años. ¿Ok? Los ingresos que podrían ser las ventas normalmente se colocan dentro del mes uno. El cero se utiliza para inversiones. Entonces, vamos a poner acá cinco mil, acá tuve cuatro mil. ¿Ok? Las inversiones normalmente se colocan en el año cero. Vamos a ver. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Ya. Este. Acá hay dos tipos de... Ya. Acá hay que entender también un tema. Existe el flujo de caja contable y el flujo de caja económico. Y eso lo menciono también considerando la pregunta que hizo el señor del plan de negocios. En el caso del flujo de caja contable utilizas el líquido. Porque ahí es un estado financiero. El flujo de caja económico que va en el plan de negocio, como ahí es para ver si el negocio va a ser bueno o malo, se utiliza la venta total. Son dos tipos de flujo de caja diferentes. En el flujo de caja económico lo que verificamos es la idoneidad del negocio. Y ese es el que normalmente va en el capítulo financiero de un plan de negocio. En el flujo de caja como estado financiero contable, como ahí sí estamos verificando la liquidez del negocio. Va la parte, cuando haces tus asientos, pones en el primer asiento contable la entrada del flujo de caja. Y en el asiento de cuentas por cobrar va la proporción que estás cobrando en el tiempo. Cuando utilizo este tema de tiempos, lo que estoy verificando no es el flujo. Este de acá no es un flujo de caja contable, es un flujo de caja económico. Bueno, seguimos avanzando. Justamente entrando al tema de estados financieros. De los cuatro estados que hay, los más, digamos, los que se suelen ser más, los que se les da más importancia es el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. El balance general muestra justamente cómo es una foto del negocio. Cuánto tengo de activos, cuánto tengo de pasivos y cuánto tengo de patrimonio. Activos vendría a ser los recursos del negocio. Todo lo que poseo. Todo lo que poseo tanto en efectivo como cuentas que tengo por cobrar. Es decir, ventas que he realizado, que las he realizado a crédito. Lo que tengo como territorio, como terrenos, equipos, infraestructura. Lo que tengo en maquinaria, lo que tengo también en materiales, inventarios. Todo eso es activo. Y se divide entre activo corriente y, digamos, el que es más difícil de convertir en líquido. En activo corriente va todo lo que es efectivo. Cuentas por cobrar, materiales. En los activos no corrientes va justamente lo que es más complejo de convertir en líquido. Que vienen a ser justamente infraestructura, maquinaria, terrenos. Que en caso yo lo quisiera convertir en efectivo, tendría que pasar por un proceso de venta. Y eso justamente va a demorar. En el caso de maquinaria, en activos siempre se le resta lo que vendría a ser la depreciación acumulada. Para mostrar el valor real de mis activos. La depreciación acumulada es el gasto que se va dando en el tiempo de la maquinaria que tengo. De los equipos que tengo por el uso. Ahí hay dos metodologías que son más conceptos contables para depreciar equipos. Una es acelerada y la que normalmente se utiliza, que es la lineal. La lineal es bastante simple. Cuando uno compra un activo, un equipo, tiene una vida útil. Por ejemplo, la computadora. Normalmente la vida útil de la computadora son dos años. Antes era un poco más, pero como ahora la tecnología cambia tan rápido, son dos años. Por lo tanto, divido el valor de mi computadora, mil dólares, entre la vida útil dos años. Cada año de precio, mil dólares. Pasivo son los recursos externos a los cuales yo he tenido que recurrir justamente para financiar esos activos. que vienen a ser deudas, préstamos, de repente financiamiento de proveedores. El hecho de que yo compre materiales también a crédito es una forma de financiamiento externo. En ese sentido, hay pasivos de corto plazo, que son justamente los más inmediatos, las deudas que suelen apremiarme. Y las de largo plazo, que son ahí lo más importante, son los préstamos bancarios. En patrimonio, son ya, digamos, los recursos propios que han permitido financiar mis activos, ¿no? Que normalmente es el capital puesto por los propios inversionistas y la utilidad del negocio que se reinvierte para justamente la compra de activos y la mejora del mismo negocio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El dolor de cabeza de los contadores es que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Lo que tengo como pasivo tiene que ser explicado por el pasivo más patrimonio. Por lo tanto, la suma de estos dos conceptos tiene que ser igual a la de activos. Una consulta. En el caso de una devolución de impuestos por parte de la SUNAT, ¿cómo se refleja esa devolución tanto en el activo como en el pasivo? La devolución de impuestos normalmente no va en balance general sin el estado de resultados. En todo caso, como le ingresa, sería al momento de ingresar el dinero, sería un ingreso efectivo. En el momento que ingresa el dinero, sería en todo caso un ingreso efectivo. Pero se visualiza mejor en el estado de resultados, cuando van en ingresos financieros u otros ingresos. ¿Sería un ingreso extraordinario? Sí, porque no es un ingreso del negocio. Pasando al estado de resultados, antes era conocido como el estado de ganancias y pérdidas. Ya muestra de manera más detallada los ingresos del periodo y los gastos en el momento que se producen. En ventas, tenemos justamente los ingresos comerciales generados por el mismo negocio. Costos de ventas son los costos generados justamente por todo el proceso de producción que está detrás de las ventas. Los insumos, los servicios, la mano de obra, la depreciación. En mano de obra van justamente las personas que han estado involucrados en el proceso de producción del bien o del servicio. No van las personas administrativas. Todo lo que es personal administrativo se considera gastos de administración. En costos de venta también van, digamos, los gastos vinculados a la comercialización del producto o servicio. Entonces, en utilidad bruta simplemente es la diferencia entre las ventas y los costos de venta. Después ya, como les mencioné, vienen todo lo que vienen a ser los gastos administrativos, personal administrativo. Aquí tengo nuevamente los costos fijos, los costos de agua, luz, los gastos de venta. La utilidad operativa ya es la utilidad bruta menos los gastos administrativos y los gastos de venta. Perdón, lo que les había mencionado de gastos comerciales no va en costos de venta, va en gastos de venta. Un pequeño error. Los gastos financieros, van todos los gastos vinculados justamente a intereses financieros. También tenemos, antes de gastos financieros, podemos tener ingresos financieros que son intereses ganados. Gastos financieros que son gastos bancarios o ingresos extraordinarios. La diferencia justo entre la utilidad operativa, los gastos financieros y lo que vendrían a ser también ingresos o gastos extraordinarios, me da la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le aplico el 30% de impuesto a la renta y ya con eso obtengo lo que vendría a ser la utilidad neta. Preguntas, de repente casos que tengan de sus propios negocios. En el caso de uno no produzca un determinado producto y realice compras, ¿en qué estado financiero exactamente iría este concepto? Compras normalmente va en insumos, incluso si no has producido. Aquí vas a tener de repente cero o un ingreso muy pequeño y en insumos o materiales aquí tendrías lo que has tenido que adquirir. ¿Alguna otra consulta? Estados de patrimonio no vamos a incidir en eso, es el objetivo del estado de patrimonio. Básicamente viene a dar información de la riqueza de la empresa, es decir, cuánto es lo que se está generando al negocio a favor de los accionistas del negocio. No vamos a profundizar, simplemente es para que conozcan que existe este cuarto estado financiero, no vamos a profundizar en él. Y bueno, como ya lo hemos visto, es el estado de flujo de efectivo que informan los movimientos de entradas y salidas ocurridos en un periodo. Normalmente los estados financieros, en el caso peruanos, es anual tanto el flujo de caja, el balance general, el estado de resultados, como el estado de cambio de patrimonio se hace al 31 de diciembre. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es de julio a julio. Los ratios financieros dan información acerca de la empresa. Hay tres conceptos principales. Uno es liquidez, otro son los ratios de endeudamiento y los ratios de rentabilidad. Normalmente sus contadores les van a presentar el análisis. Lo importante es saber leerlos, más que saber de repente construirlos. En el caso de los ratios de liquidez, lo que te permiten, lo que te informan, es cómo, cuánto dispones tú, justamente para cubrir tus deudas inmediatas. Y qué tan fácil es convertir tus activos justamente a líquido. Cuánto dispones en caja. Un negocio no está bien si su liquidez es poca. Porque quiere decir que para responder justamente a emergencias de corto plazo, operaciones de corto plazo, y deudas de corto plazo no podría accionar. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos activos no corrientes, es decir, como infraestructura, maquinaria, pero tienen poco efectivo en caja, imagínense que les llega de repente un pedido de un cliente y necesitan capital de trabajo para poder producir un bien, un servicio, entregárselo al cliente y esperar además un plazo de tiempo para que les hagan la cancelación. Y no tienen el efectivo disponible, quiere decir que el negocio tampoco está bien, está mal. No, justamente estos ratios de liquidez lo que les permiten decir es si están bien equilibrados en lo que vendría a ser lo disponible que tienen para responder a las necesidades del negocio en el inmediato. Y qué tanto puedo convertir también activos, qué tan fácil es convertir ciertos activos a líquido. Por ejemplo, materiales, inventarios, es mucho más fácil convertirlos a líquidos que de repente un equipo o el edificio o la planta en la cual trabajas. Si básicamente estás con activos no corrientes, estás también en un grave problema. Uno de los principales ratios financieros en ese sentido es la razón corriente que indica la proporción de deudas de corto plazo que son cubiertas con activos, cuya conversión corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. Entonces, la fórmula viene a ser activo corriente entre pasivo corriente. Es decir, cuánto de lo que tengo como efectivo ahorita responde a financiamiento de deuda que tengo que también pagar en este instante. Si vemos el balance general y queremos calcular el ratio de liquidez, yo tendría que dividir el activo corriente, que en este caso es 290.547 en este ejemplo, entre mis pasivos de corto plazo, es decir, entre 97.960. Si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, eso es bueno. Quiere decir que voy a tener más efectivo que pasivo, que deuda de corto plazo. Quiere decir que tengo en caja el dinero suficiente para pagar en el momento inmediato, en el mes uno, todo lo que son mis deudas inmediatas. En este caso, por ejemplo, si divido 290.000 entre 97.960, me va a salir mayor a uno. Quiere decir que mi ratio es el adecuado. Si me sale menor a uno, quiere decir que mis pasivos de corto plazo son mayores a mis activos de corto plazo. Quiere decir que ahorita tengo a los acreedores en la puerta de mi negocio y no tengo suficiente dinero en el bolsillo para pagarles. Y obviamente, eso es una mala noticia. La prueba ácida es una prueba aún más exigente. Porque si ustedes ven, dentro de los activos corrientes, también se incluye lo que está en almacén, es decir, inventarios. Y eso, de todas maneras, no es, entre comillas, tan líquido. Lo tengo que transformar, lo tengo que vender para poder transformarlo en efectivo. En este caso, la prueba ácida es un ratio más rígido, porque a mi activo corriente, a estos 290.000, le quito el inventario. Le quito aquello que de todas maneras me va a costar transformarlo en efectivo. Entonces, en términos operativos, sería restar a estos 290.000, lo que tengo en almacén de productos terminados o almacén de materiales. Es decir, tendría que quitarle 58.900. 290.000 menos 40.000 menos 18.900. Y recién ese número resultante lo divido entre mi pasivo de corto plazo, entre los 97.960. Y esa es una prueba más estricta. Eso realmente me dice cuánto de cash tengo para pagar mis deudas inmediatas. El ratio de liquidez de cuentas por cobrar nos indica cuánto me voy a demorar yo en transformar las cuentas por cobrar, que también es un activo no corriente y convertirlo en efectivo. Entonces, este ratio consiste en la división de las cuentas por cobrar entre las ventas, la proporción de mis ventas que he realizado a crédito. Si vamos al balance general... Bueno, aquí normalmente en corriente, en activos corrientes, hay una partida que vendría a ser cuentas por cobrar. Esto lo multiplico por los días efectivos del año y lo dividiría por la proporción de las ventas que he tenido que realizar a través de créditos, que lo he realizado a créditos. Hasta ahí se entienden estos tres indicadores o estos tres ratios de liquidez. Aquí si ven la suma de los activos corrientes, solamente agarramos activos corrientes, es 290.547. La suma de los pasivos a corto plazo, quiere decir los inmediatos, es 97.960. Ese va a ser nuestro denominador. Es activo corriente entre pasivo corriente. Simplemente hacemos la división del activo entre el pasivo. Como ven, lo que nos está indicando el ratio es que el activo corriente es casi tres veces el pasivo. Por lo tanto, tengo la liquidez suficiente para responder a mis deudas de corto plazo. Esto vendría a ser positivo. Está bien. Está bien. Siempre que sea mayor a 1, está bien. Si es menor a 1, sí tenemos un problema. Imagínense que aquí de repente fuera 50.000. Menor a 1. Quiere decir que en lo inmediato, mi pasivo sí es, mis deudas sí son superiores a lo que tengo en inmediato para responder a ellos. Esto sí sería negativo. Ahora, el segundo indicador. Aquí tenemos, este vendría a ser el indicador o el ratio de liquidez, de liquidez general. Ahora, la prueba ácida. Como les mencionaba, la prueba ácida lo que hace es retirar de los activos corrientes la parte que es más difícil transformar en cash, en efectivo. Que en este caso vienen a ser los inventarios. En este balance general, tenemos los almacenes en la partida de almacén de productos terminados y los materiales que están en almacén. Uno es 40.000 y otro es 18.900. La suma de los dos me sale 58.900. Entonces, aquí tenía que mi activo corriente es 290.547. Y le retiro la parte de inventarios que me salía 58.900. Mi pasivo corriente viene a ser el mismo 97.960. Entonces, la fórmula vendría a ser activo corriente menos lo que tengo de inventarios entre pasivo corriente. Este viene a ser en estricto lo que tengo en efectivo. Lo que tengo en dinero en constante insonante, lo que no necesito transformar. Esto de aquí sigue siendo mayor a 1. Quiere decir que estamos bien. Esto es positivo. Nuevamente, si es menor a 1, estamos mal. Si es igual a 1, digamos que estamos ni bien ni mal. Estamos ahí. Si es mayor a 1, y en este caso es el doble, quiere decir que el negocio está bien. En este caso, sí, no tenemos en el balance general el cuentas por cobrar, pero yo les diría en todo caso que los dos indicadores de los dos ratios financieros más importantes es el de liquidez general y la prueba ácida. Los ratios de endeudamiento. El ratio de endeudamiento lo que te permite es decir cuánto de financiamiento externo he tenido que tomar por cada sol que yo he tenido que invertir en el negocio. Cuánto, justamente, a ver, vendría a ser en realidad un versus entre la deuda externa y lo que vendría a ser este capital propio. En este caso, obviamente, lo positivo sería que el patrimonio sea superior también al pasivo. El ratio se calcula entre la sumatoria de todo el pasivo entre la sumatoria de todo el patrimonio neto. Y lo que te indica es qué tanto por ciento, qué tanto la empresa ha tenido que financiarse de justamente, redundando un poco, de financiamiento externo y cuánto corresponde al propio. En este caso, por ejemplo, si tengo un ratio de endeudamiento de 0.55, indica que un 55% responde a patrimonio propio, a recursos de la propia empresa y un 45% a financiamiento externo, por cada 100 soles de financiamiento propio. Obviamente que la dependencia de recursos externos no necesariamente es bueno. Yendo al balance general, para poder un poco ejemplificar el cálculo, vendría a ser la división entre la sumatoria de todo el pasivo, que en este caso es 177.960, entre el cálculo de todo el financiamiento por parte de recursos propios o de patrimonio, que en este caso es 1.036.597. Si vamos a recalcular el ratio de endeudamiento, vendría a ser todo mi pasivo entre todo el patrimonio. En este caso todo mi pasivo es 177.960. Y todo mi patrimonio vendría a ser 1.038.587. Y todo mi patrimonio vendría a ser 1.038.587. Y todo mi patrimonio vendría a ser 1.038.587. Y todo mi patrimonio vendría a ser 1.038. Hacemos la división del pasivo entre el patrimonio. Si lo consideramos en términos porcentuales, quiere decir que el 17% de lo que vendría a ser la operación de mi negocio está respondiendo a recursos externos. Que por cada sol que invierto, 17 céntimos dependen de deuda que he tenido que adquirir para el funcionamiento de mi negocio. En este caso, quiere decir que el negocio está bien, que básicamente se ha trabajado con recursos propios. Ahora, aquí de todas maneras hay que tener cuidado porque tiene que haber un equilibrio entre el pasivo y patrimonio. Es decir, el hecho de que yo esté recurriendo a recursos externos, de repente un 50%, no necesariamente es malo. Esto habría que, cuando uno hace el análisis de estados financieros, tiene que ver en realidad los tres tipos de ratios. El ratio de endeudamiento, el ratio de riqueza y el ratio también de liquidez general. Si yo tengo aquí un ratio de 50%, pero mi ratio de liquidez general me sale menor a uno, eso sí me está indicando un problema. Porque quiere decir que estoy dependiendo de financiamiento externo, casi la mitad, digamos, de los recursos. He tenido que financiar casi la mitad de mis recursos de operación con recursos externos. Pero no tengo suficiente recurso inmediato para responder a la deuda que he adquirido. Lo que tengo que hacer es un análisis cruzado. Sin embargo, si aquí tengo 50%, imagínense que acá me hubiera salido 50%, pero aquí, como decía antes, mirando solo la prueba ácida, tengo casi el doble de liquidez para responder a mis pasivos de corto plazo, quiere decir que en realidad, a pesar de que me estoy financiando casi en la mitad con recursos externos, el negocio sí está generando la suficiente entrada de efectivo y de recursos para responder a este financiamiento que utilizo de terceros. Entonces, no está mal que el 50% responda a recursos sobre la base de deudamiento o préstamos. Sin embargo, si aquí me sale 50%, como les menciono, y aquí me sale menor a 1, 0.5, sí estoy en un problema. ¿Se entiende? Entonces, no veamos tampoco los indicadores como temas estancos, sino tenemos que mirar los tres. Cuánto me salen los ratios de liquidez, cuánto me salen los ratios de endeudamiento y cuánto me sale el último ratio de rentabilidad que mide la riqueza del negocio. ¿Sí? ¿Hay, por favor, alguna pregunta hasta ahí o ejemplo que quieran poner de sus negocios? Bueno, hay dos formas de análisis de los ratios financieros. Uno es el análisis vertical y el otro es el análisis horizontal. El análisis vertical presenta justamente los ratios de los diferentes estados financieros y uno los analiza dentro de un mismo periodo. Es estático, no mida cambios en el tiempo. Lo que podría ser lo que acabamos de hacer ahora, analizamos el ratio de liquidez de la prueba ácida y el ratio de endeudamiento solamente considerando el balance general de este periodo que ha servido para el ejemplo, que va al 31 de diciembre del 2002. El análisis horizontal en ese sentido es más dinámico porque compara los diferentes ratios más bien considerando ciclos. Entonces, aquí puedo tener los ratios del 2002, 2003, 2004, 2005 y lo que hago es comparar los resultados que ha habido en los diferentes periodos. Entonces, el análisis vertical implica leer, como les decía, los indicadores en un único periodo. En este caso los hemos visto en el 2002, el análisis horizontal implica cambios en el tiempo. Entonces, lo que hago es volver a calcular los indicadores para 2003, 2004, 2005. Imagínense que aquí habíamos puesto esto que era… Los volvemos a calcular, acá vamos a poner las cifras imaginarias porque no tenemos un balance general para distintos años. …ר… … … … … … … … … ... En este caso ya, digamos, nos hemos inventado un poco los números, pero mirando, por ejemplo, el ratio de liquidez general para el 2003, en este caso hemos puesto como supuesto que mi activo corriente disminuye y mis pasivos corrientes se mantienen más o menos igual. En este caso, el análisis me indicaría que la liquidez entre el 2003 y el 2002 ha disminuido, porque antes era casi tres veces lo que eran mis pasivos corrientes, ahora es 1.5. Tampoco quiere decir que el negocio esté mal, pero sí ha habido una clara desmejoría. En cuanto a la prueba ácida, si lo volvemos a aplicar con estos números imaginarios, ya me saldría menor a 1. Quiere decir que en este caso, si soy más estricto y le retiro los activos corrientes, la parte de inventarios, en realidad lo que tengo en cash de negocio entre el 2003 y el 2002, sí ha empeorado, porque ahora sí es menor a 1. Quiere decir que lo que tengo en caja en efectivo para pagar mi deuda de corto plazo en el 2003, comparado con el 2002, sí es inferior y acá en el 2003 sí tendría un problema, mientras en el 2002 sí estaba holgado. En cuanto a la riqueza del negocio, también en este caso hemos inventado un poco los números, hemos asumido que sube mi pasivo y disminuye mi patrimonio, esto puede darse porque aumentan mis deudas y por decisión de repente reinvierto menos las utilidades, acuérdense que el patrimonio también aumenta por una reinversión de utilidades que es decisión al final de los accionistas y en este caso, más bien el 71% de mi operación está dependiendo ya más bien de pasivos externos, contra el 17% que era el 2002. Entonces, en un análisis horizontal lo que vemos ya no es solamente cómo te ayudan en el ejercicio del año, sino lo comparamos con el ejercicio anterior y eso nos permite verificar si el negocio ha mejorado o ha empeorado en el tiempo, si está generando una tendencia o si es un ciclo que puede revertirse. No sé si hay alguna consulta hasta allí. ¿Cómo interpretas el funcionamiento de los accionistas? Este de aquí. Bueno, ese en este caso sí sería negativo, porque quiere decir que estás optando por mucho financiamiento externo contra el financiamiento generado con capital propio. Y si lo comparas con el año anterior que era 17%, ahí normalmente cuando tienes estos cambios bruscos es que tienes que recurrir a los otros ratios también y ver un poco qué es lo que ha sucedido en la operación del negocio. Aquí pueden haber mil hipótesis. De repente ha habido un compromiso con un cliente que parecía una oportunidad muy buena y a la cual no podías responder con tu capital propio porque tenías que hacer una inversión muy alta que iba más allá de lo que era tu activo corriente. Entonces has tenido que endeudarte para poder responder ese requerimiento. Has tenido que endeudarte de repente para comprar materiales o hacer renovación de maquinaria porque significaba una oportunidad. Entonces ese cambio ha llevado a que pases de un 17% a un 71%. Es un caso, por ejemplo. Por eso les menciono que el análisis en la medida de lo posible tiene que hacerse no solamente para el ejercicio, sino comparado y verificando también los balances. Para la toma de decisiones, justo estos tres que he mencionado, porque hay muchísimos más, pero que te dan información más accesoria. Los tres principales son la liquidez general y la prueba ácida. Porque ellos te permiten justamente verificar si tienes cash o no. Es decir, una de las decisiones más apremiantes es si tomas crédito o no. Y si estás con dinero suficiente para hacer una reinversión también con recursos propios o no. Para eso sirve la liquidez general y sobre todo la prueba ácida. Periodo promedio de cobranza es más bien un indicador de si estás con la soga al cuello o no, porque de repente tienes muchas cuentas también por cobrar. Y acuérdense que las cuentas por cobrar cuando exceden se castigan. Quiere decir que ya no las vas a poder hacer efectivo. El ratio de endeudamiento es otro ratio importante. Y de todos los ratios que hay en realidad de rentabilidad, que son muchos más, el ROE es el que se considera el más importante para la toma de decisiones. El ROE es el que más te permite ver largo plazo. Porque está vinculado a la riqueza, justamente, del negocio. Vamos a ver rápidamente el simulador financiero. Esta es una herramienta que Promperú pone a disposición de ustedes. Tiene cuatro productos, medios de pago, financiamiento, garantías, envío de dinero. Esto no necesariamente está vinculado a lo que acabamos de ver. Son servicios extras que les brinda Promperú. Acá tenemos transferencias recibidas, cobranzas simples de exportación. Más vinculado a lo que son, de repente, negocios vinculados, justamente, a exportaciones. Y que implican salidas y entradas de dinero del exterior. Financiamiento. Financiamiento. Esto es, sobre todo, para aquellos que tengan negocios vinculados a exportación. Financiamiento preembarque, posembarque. Factoring, factoring exterior y compra de documentos. Acá hay información también. Garantías, cartas financieras, stand-by recibidas, stand-by emitidas. Envío de dinero. Y aquí tiene incluso fórmulas de cálculos. Acá, por ejemplo, en envío de dinero, me indica cuánto me va a cobrar MoneyGram por mandar mil dólares. Y, aparte, cuál es el límite de lo que puedo enviar por esta empresa en particular. Están también, digamos, el cálculo de diferentes, de las más, de las empresas más conocidas y de mayor confianza. MoneyGram, Western Union, eso. Cuando pongo seleccionar todas, incluso me da el costo financiero comparado para que yo pueda elegir la que más me conviene. En este caso, digamos que la más económica es Zoom. Pero, bueno, si es por cuestiones de confianza, sería entre MoneyGram y Western Union de repente. Les permite hacer diferentes simulaciones. Gracias. 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 Por ejemplo, en este caso de transferencias recibidas lo que me indica básicamente son los requerimientos del Banco Continental y también los costos financieros por transferencias que me aplica esta empresa en particular. Lo que tiene de bueno esta herramienta es que te hace bastantes simulaciones y también observaciones, tiene los requisitos básicos y están las principales empresas el Banco Interamericano, Continental Financiero, Interbank también puede seleccionar todos y hacer una comparación entre los servicios igual con el envío de dinero con el envío de dinero. Entonces, lo que este simulador contiene son las principales operaciones que requieren un negocio sobre todo de exportación y lo que te permite hacer es comparaciones entre los servicios de las principales empresas y cuáles son los requerimientos y requisitos que ponen estas bancos, empresas y demás para brindarte el servicio y te permite hacer una comparación entre los mismos para una toma de decisión. Sí sería bueno que de repente los que tengan aquí negocios de exportación prueben la herramienta de simulación y la comparen también. Te permite de todas maneras tener información al día en corto tiempo y evitar estar haciendo consultas uno por uno. Bueno, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Cualquier consulta, de todas maneras, nos las hacen saber. Este en realidad ha sido, como les he mencionado, un módulo básico. En realidad, la contabilidad financiera y análisis financiero es mucho más extensa que una hora y media, comprenderán. Solamente estados financieros y cómo formularlos son seis meses de estudio y otros seis de análisis financiero. Así que hemos hecho un resumen súper rápido y súper light, pero sobre todo, como les digo, la intención es que conozcan ustedes los conceptos básicos y que cuando un contador se acerque a ustedes tengan una noción de qué es lo que les está comunicando y qué les está hablando. Esto es, de todas maneras, interesante saberlo también para aquellos que quieran desarrollar un plan de negocios, pero, como les menciono, en el caso del plan de negocios se hace más desde una visión económica más que desde una visión contable y se estudia más de un periodo. Normalmente son de cinco a diez años. Sí.